De tu casita a la mía Cualquiera va de madrugada Ella era media gordita, ella era media gambá Ella era media gordita, ella era media gambá Pero si baja la guagua, cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada De la cocina al conú, fue mucho lo que hay cantar De la cocina al conú, fue mucho lo que hay cantar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Ella era media gordita, ella era media gambá Ella era media gordita, ella era media gambá Pero si baja la guagua, cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Música De tu casita a la mía, es mucho lo que hay cantar De tu casita a la mía, es mucho lo que hay cantar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Con mi negra yo me voy, yo me voy para el quetón En la rueda del cumbión, el ambiente sabrosón Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy El fiestón ya comenzó, todos bailan el cumbión Bailan con mucha alegría, disfrutan de este fiestón Mi negra si baila bueno, gozando con ella estoy Mi negra si baila bueno, gozando con ella estoy Walter, pa' la gozadera Con mi negra yo me voy, yo me voy para el quetón En la rueda del cumbión, el ambiente sabrosón Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy El fiestón ya comenzó, todos bailan el cumbión Bailan con mucha alegría, disfrutan de este fiestón Mi negra si baila bueno, gozando con ella estoy Mi negra si baila bueno, gozando con ella estoy Música En la rueda del cumbión, a gozar con ella voy Mi negra si baila bueno, gozando con ella estoy La luna va despeinada, por entre los limoneros Y llora desconsolada, porque no encuentra lucero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada, por entre los limoneros Y llora desconsolada, y llora desconsolada Y llora desconsolada, porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, yay, yay Que se críen los trigalias, yay, yay Más bonita está mi niña, yay, yay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Que a tu paso las espinas Ya se están volviendo flores Que bonita es la amapola, yay, yay Que se críen los trigalias, yay, yay Más bonita está mi niña, yay, yay Cuando a la ventana sale Si yo fuera un pajarito No me metería a volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus hombros hiciera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera María Cristina María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina Bonita tu cintura María Cristina Bonita tu cintura Tu me gustas Cristina Me gustas con locura Tu me gustas Cristina Me gustas con locura Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa Regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa Del jardín de tu casa Regálame una rosa Del jardín de tu casa Regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa ¡Ave para allá! Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa